Pocos días restan para que sea el nombramiento oficial de Darío Echeverry Serrano como alcalde municipal. El acto de posesión y toma de juramento previsto para el 29 de diciembre a partir de las 5 de la tarde, tiene al nuevo mandatario trabajando para cumplir con la expectativa que tienen los barranqueños de generar un gobierno comprometido y responsable con las necesidades de la ciudad. Muy importante, primero queremos que nos acompañe y ya lógicamente ya preparados para empezar este 1 de enero un nuevo gobierno de tanta esperanza para los barranqueños y las barranqueñas y esperamos y le estamos pidiendo a nuestro Dios y al pueblo de Barranca que nos lleven sus oraciones porque necesitamos precisamente que nuestro Dios también nos ilumine y nos dé toda la fuerza para sacar adelante nuestra ciudad. La cancha Polipolvo del barrio 9 de abril será el escenario que permitirá dar inicio al nuevo mandato de Echeverry Serrano durante los próximos 4 años. Ya el 29, el 29, 5 de la tarde, cancha Polipolvo, barrio 9 de abril, Comuna 7, allá los esperamos, las esperamos para que nos acompañen. Según el alcalde electo no ha dejado de interactuar con los barranqueños porque sigue conociendo cada propuesta que le permitirá tener en cuenta soluciones oportunas a las dificultades que atraviesan quienes habitan Barranca Bermeja.